¡Infierro por la Quiroza! ¡Gozando con los picas dientes! ¡Sí, señor! Vamos a bailar pa' allá Vamos a gozar pa' acá Vamos a bailar bonito Moviendo bien el culito Te mueves pa' allá Pa' allá Te mueves pa' acá Pa' acá Te mueves bien sabrosón Al ritmo de este cumbión Y vamos a bailar Pa' allá Y vamos a gozar Pa' acá Vamos a bailar bonito Moviendo bien el culito ¡Así, así, 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 así! Se va a morar pa'l río No importa, lleva a tu tío Pa' que pueda controlar Una vieja pa' bailar Está bueno el ambiente Parece que está creciente El río está todo a dar Para ponerse a pistear Sobre, 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 sobre Si tú eres casado Y eres abusado No te entregas a tu vieja Porque te pega y te deja Está bueno el ambiente Parece que está creciente El río está todo a dar Para ponerse a pistear Y vamos a bailar Pa' allá Y vamos a gozar Pa' acá Vamos a bailar bonito Moviendo bien el culito Vámonos pa'l río No importa, lleva a tu tío Pa' que pueda controlar Una vieja pa' bailar Está bueno el ambiente Parece que está creciente Y el río está todo a dar Para ponerse a pistear Tan, tan Tadón, tan Además, la mucha Más Gracias. Gracias.